Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2280 de la serie Amares para siempre que se emite el próximo lunes a las 4 y 30 en Antena 3. Gracias a la ayuda de Manolita, Fran descubre que Raúl no ocultó el testamento de Germán. Entonces, comienza a sospechar de Carmen. Sin embargo, muy pronto llegará a sus manos algo que le confirmará que tampoco su tía lo hizo. Entre tanto, la plaza rinde un sentido homenaje a Guillermo como despedida, pero Cristina teme haberlo convertido en un momento amargo. Por otro lado, Santiago vuelve a casa y habla por primera vez de su hermano a Penelope. Mientras, aunque Sonia se mantiene firme, no puede evitar apiadarse de Medina. Además, Benigna se entera de que las cintas se están grabando de forma ilegal y teme que Eusebio se haya aprovechado de su amiga, que se niega a creerlo. Si llega el vídeo a las 500 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.